Maestro, llegado el momento de la catástrofe final ¿En qué forma, cómo serán salvados los electos que se encuentran diseminados por los diferentes sitios de la Tierra? Con el mayor gusto daremos respuesta a esta interesante pregunta de Conde Carras En estos precisos momentos el ejército de salvación mundial avanza poderoso En toda la América Ya nuestro movimiento resplandece glorioso en todo el hemisferio occidental Posteriormente tendremos que llevar la Gnosis a Europa Establecer fuertemente el movimiento nostril y nuestra santa iglesia en aquel gran continente Un poco más tarde en el tiempo Avanzaremos sobre el asco Y allí se dice que es donde nuestro movimiento llegará a su apogeo A su máximo estreno Cuando esto se haya cumplido Tocará internarme en el país del Tiberi En aquella época El Dalai Lama habrá vuelto a su trono Y los chinos comunistas habrán abandonado tal país Cumpliré cierta misión secreta en el Tiberi Luego definitivamente avanzaré hacia Agarra Será en las tierras de China En la cuarta vertical donde por algún tiempo viviré en compañía de muchos iniciados Vísperas del cataclismo final Entiendo será en el siglo entrante después del año 2000 Un grupo de hermanos Lama Adeptos De la fraternidad De la luz interior Abandonaremos nuevamente aquellas sagradas tierras Orientales Para venir del mundo occidental Entonces No vendremos ya escribiendo libros Ni editando conferencias Ni buscando a los que estén autorrealizados O por lo menos a aquellos que hayan disuelto Siquiera el 50% del ego Siquiera eso Eso serán los selectos Nosotros sabremos perfectísimamente Cómo reencontrarles en los cielos No necesitamos de sus señas postales O domiciliarios Secretamente nos los llevaremos Hacia la isla de Provisión Después de la gran catástrofe La tierra quedará envuelta en fuego y vapor de agua Y los selectos desde aquella isla Podrán ver El duelo a muerte entre el fuego y el agua Pasados dos siglos Brillará el arco iris en las nubes Otra vez Señal de una nueva alianza de Dios con nosotros Nuevas tierras habrán surgido del foco de los océanos Para que se cumpla las profecías de Pedro y el apóstol En su epístola segunda a los romanos Y habrán cielos nuevos y tierras nuevas Núcleo selecto establecido en aquellas tierras Dará origen a la futura sexta, raza, raíz En la nueva edad No se admitirá a nadie que tenga ego Cuando el núcleo selecto se establezca en tierra nueva Ya habrá disuelto el ego Ellos que tomen cuerpo Entre el grupo selecto Estarán desprovistos de ego Está prohibido en la nueva edad darle cuerpo A quienes tengan ego Si una persona Tuviese ego en la futura edad de oro Esa persona acabaría con la edad de oro Dañaría a todos Perjudicaría gravemente Eso es lo que puedo contestar en estos estados Gracias A la nueva edad ¡Gracias! ¡Gracias!